Amigos, ¿cómo están? Bueno, nos adelantamos un poquito y vamos a empezar a las 7 como les había dicho. Como dice en la cuenta, estamos en el parque Tlacocquemeca, tenemos muchas quejas de food trucks en el lugar. Ahorita ya se fueron algunos y vamos con el último que nos queda aquí. Tenemos también un camión como vehículo chatarra, que en un ratito más llega a la grúa. Y si las personas de este food truck que está funcionando todavía no se quieren ir, bueno, pues pediremos la grúa y lo retiraremos con la grúa. Si quieren seguirnos para que vean la acción, no venimos solos, traemos policía delegacional o policía auxiliar. Bueno, en caso de que haya una fricción, bueno, poner el orden dentro de... Preguntan que qué cuenta se hacen solicitudes. Bueno, en Acciones BJ pueden hacer todas las solicitudes que gusten, todas las solicitudes que quieran. En este momento, en el que terminemos con el retiro del último food truck que nos queda en el lugar, vamos a dejar una patrulla que esté dando vueltas a partir de las 6 de la mañana del día de mañana, para que el primer food truck que quiera venirse a colocar, porque no cuentan con permiso, no hay una autorización, como ha dicho el jefe delegacional, únicamente los puestos y establecimientos y puestos en vía pública fijos, semificos o food trucks que cuenten con una autorización o un permiso y estén regularizados, son aquellos que podrán ejercer el comercio en la vía pública. Entonces, si nos quieren seguir, por favor, por favor síganos. Vamos muchachos, por favor. Esperemos que los comerciantes de buena fe y con buen comportamiento se quieran retirar una vez que la gente de vía pública, con toda la facultad y la autorización que les da la ley, se quiera retirar en este preciso momento el vehículo. Bueno, les repito, nos adelantamos un poquito, pero bueno, unas camionetas se fueron a descargar y otro personal se vino conmigo a la operación de este tramos comunicación social y lo vamos a seguir subiendo y vamos a seguir teniendo estas acciones. Vamos a seguir, esperemos a los mañaneros a las 7 de la mañana, vamos a continuar con liberación de espacio público con vehículos chatarra. También por lo menos una vez a la semana, aunque la acción se hace diario, por lo menos que nos sigan una vez a la semana. Como ven, ya los verificados, la gente de vía pública, denominados lobos, ya exhortaron a la persona. Entonces, no cuenta con permiso, no exhibió el permiso y el personal le está pidiendo. No crean que va a ser una acción nada más de ahorita, va a haber una patrulla recorriendo todo el día, todo el día de mañana a partir de las 6 para evitar que no haya ningún food truck dentro de la zona del parque Tlacoquemecas. Muchas gracias. ¿Qué les dice? ¿Qué es un problema? ¿No enseñó permiso? No. Pues como verán, no cuenta con permiso, como nos está diciendo el personal de vía pública y lo vamos a retirar. Los invitamos aquí en un ratito más. Vamos a hacer una acción de un retiro de un vehículo chatarra también dentro del parque, como lo están pidiendo los vecinos. Es una mala imagen, un mal aspecto, un foco de infección. Y bueno, puede haber gente que se oculte detrás y es una manera de prevenir los delitos dentro de los parques. Ahorita me gustaría antes de cerrar este periscope que viéramos el otro camión que está en estado de abandono para que vean. Y si quieren, hace ratito también subimos imágenes de que en esta misma esquina ya no se encuentra el camión instalado. Si quieren, vamos rápido, porque sabemos que es mucho tiempo de distinto. Se quedará aquí personal de seguridad pública y personal de vía pública nada más esperando a que se retire este food truck. ¡Lolita! ¡Lolita! El 11 nada más acá, ¿no? Por favor. Con la gente de vía pública, por favor. Acá nos trata de... al camión. Este es el de la esquina, ¿no? Sí. Caballeros, pueden meternos transitando, por favor, para que no nos los llevemos. Ven de la mañana, por favor, venimos grabando en vivo. Si son tan amables. Acuerden que no pueden poner objetos en la vía pública, señores. Y vamos a estar dando vueltas porque acá te los vecinos. Crudis sale con una grúa normal. No necesitamos la brujería. Miren amigos, si pueden ver desde aquí, es esta que dice la calle. Aquí, ahorita vamos a esperar a que venga la grúa. No nos queremos entretener mucho porque, como ustedes saben, las grúas sirven en toda la ciudad y tardan un poquito en llegar. Y más las de los operativos calidad de vida. Esta es la grúa que está... Este es el camión, bueno, food truck, que de hecho ya se está abandonado. Al parecer, por las quejas, nadie dice que no lo abren. Estamos justo en las esquinas de, ¿cuáles son? Moras. Moras y Tlacoquemecat. Entonces, en un ratito más, ya nada más que llegue la grúa, vamos a volver a periscopiar para que vean la acción de la grúa y cómo se está retirando el vehículo. Gracias. Gracias. Gracias.